Jorge Fosati dio una dura crítica a Agustín Lozano previo a los partidos amistosos ante Nicaragua y Dominicana y explicó que detesta del mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, así iniciamos con todas las noticias futboleras del día, Gol Viral te presenta el mejor contenido pelotero que andas buscando. Este lunes, en las instalaciones de la Videna, Jorge Fosati dio su primera nómina de convocados como técnico de la selección peruana, pensando en los amistosos que se jugarán frente a Nicaragua y República Dominicana. En este diálogo con los medios de comunicación, el estratega uruguayo no solo habló de los rivales de turno o de las novedades en su nómina, sino también se refirió al inconveniente que tuvo para iniciar su plan de trabajo con los jugadores del torneo local. El motivo, el cronograma de las fechas de la Liga 1 te ha puesto. Nosotros decimos, cuidado piensen un poquito en adelante. El presidente Agustín Lozano sabe cómo pensamos y tiene la enorme tarea de mantener el equilibrio. Por supuesto que nosotros no le vamos a indicar qué camino tomar o cuáles serían las formas de ampliar los espacios, que por ahí están acortados innecesariamente y no con la unanimidad de los clubes, pero ya es un tema de la Liga, arrancó su mensaje. Debido a este panorama, admitió que esta vez, como una excepción, pusimos el hombro, nos sacamos tres o cuatro días que pudimos estar entrenándolos. Cabe señalar que con este ajuste, podrá contar con todos los jugadores del medio local recién para el viernes, un día después de los encuentros de César Vallejo, que enfrentará a Atlético Suyana de visita, y Comerciantes Unidos, que chocarán ante Sport Huancayo de local. Incluso, su mensaje inicial, antes de dar la lista de convocados fue que, no queríamos en esta oportunidad hacer uso del poder que tiene la selección de citar hoy a los jugadores y que no jugaran la fecha 8. Llegamos a adelantar esa fecha y nuestro pedido inicial era lunes, martes y miércoles. Para ello había que traer la séptima dos días antes. Eso sí, aclaró que, lo que tratamos es que los clubes y la selección se ayuden entre sí, si eso no es entendido al otro lado, nosotros haremos valer nuestro derecho. Finalmente, dio su impresión de lo que será trabajar su primer microciclo en la videna. Sinceramente, mi objetivo principal es optimizar los tiempos, aprovechar cada minuto de este microciclo, para no solo pasar la idea, sino para que quede clara nuestra filosofía. No solo va a la cancha, sino también a la convivencia. Lo que más me anima es que veo a los jugadores tan o más ilusionados que yo. Los jugadores están a full. Si la afición está a full, a esta mesa no la tira nadie, concluyó. ¿Qué se le viene a la selección peruana? Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fosati, la selección peruana comenzará a trabajar en la videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental, ambos desde las 8.30 pm. Hay que tomar en cuenta que la Blanquirroja también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la CONCACAF, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago. La selección puede citar, convocar a los jugadores del medio local para ser claros. Los podríamos haber convocado hoy a todos, los del medio local. eso está expresamente decidido en la Federación, no es cosa mía. Eso era lo que queríamos evitar. No el hecho de que fueran citados hoy, ese era el ideal. El tema es que lo que queríamos evitar era incidir nosotros en el normal desarrollo de la Liga, por eso buscamos las formas de que todas las fechas los clubes tengan los jugadores a disposición y no que tengan que jugar alguna fecha sin los jugadores de la selección, sin los jugadores que fueran convocados. Decía que como primera idea, en aquel momento dijimos que simplemente con adelantar la fecha cuatro para la... ya estábamos hablando de que estaban fijadas las tres públicamente, la primera, segunda y tercera, bueno, la cuarta, en lugar de jugarse al siguiente fin de semana, que se jugara en tres semanas, y así se adelantaba la quinta para el fin de semana y seguía normal, y hoy ya estaríamos con la octava jugada. se nos argumentó algún problema para poderlo realizar de parte de los, repito, encargados de la Liga. Luego, llegamos a una, en otra reunión, buscándole la vuelta, no queríamos en esta oportunidad llegar a hacer uso de... del poder que tiene la selección de citarlos hoy a los jugadores y que no jugaran en la fecha ocho, llegamos a adelantar esta fecha y nuestro pedido era inicial lunes, martes, miércoles. Entonces, para eso había que traer la séptima dos días antes. Inclusive en aquel momento, sin saber que, desgraciadamente, los clubes que estaban participando, tanto Melgar como Cristal, de la... de la pre-Libertadores, no iban a tener partidos por la tercera etapa de la Libertadores. Y, y bueno, este... A pedido de la Liga, al final se pasó para martes, miércoles, jueves. Pero como ustedes ya sabrán, hoy la realidad es que ni siquiera eso se ha conseguido, porque hay partidos viernes y sábado. Esto lo queremos dejar claro porque no me gusta decir una cosa hoy y mañana cambiar y no aclarar por qué. El año pasado estaba en un club y dije más de una vez, pedía, inclusive, que la Selección no podía, en una de esas, esperar a que se terminara la fecha y luego hacer las convocatorias. Cuando venían con 15 días antes, ¿no? o una semana antes de lo que vienen los del extranjero. Por eso les estoy explicando por qué hoy estamos dando antes de que se juegue la lista de convocados y haciendo la aclaración pública de que esto es una excepción, nosotros ponemos lo nuestro, queremos desde el Departamento de Fútbol, desde el Cuerpo Técnico de la Selección, queremos colaborar para que la Liga de Perú se juegue en las mejores condiciones, no queremos intervenir de alguna manera en los partidos de las de los clubes, intervenir es que no dejes jugar a algunos jugadores de un club y al otro le permitas a todos, eso es una forma de intervenir. no queremos hacer eso y por eso esta vez y en forma excepcional se hizo la situación de esta manera, no corre más, insisto, ponemos todo de nuestro lado pero lo que tratamos nosotros es que la selección y los clubes se ayuden entre sí. Si esto no es entendido del otro lado, nosotros haremos valer nuestros derechos y nadie nos va a enseñar ni al departamento de fútbol ni a nosotros cómo se pelea por la selección. Y bueno mis cracks, así despedimos la edición pelotera del día de hoy. Gracias por legar hasta aquí y nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.